Hola amigos de Carros RC Colombia, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar qué es un carro semiprofesional, para qué sirve y para qué público está enfocado este carro. Primero tenemos una tracción 4x4, tenemos suspensión de eje rígido, tenemos dirección, aceleración proporcional y en el caso de estos semiprofesionales ya tenemos incluidas luces traseras, luces delanteras y en algunos modelos como esta Raptor una luz en la parte de arriba. Estos carros están enfocados para aquellas personas que ya han tenido cualquier experiencia con un carro a control remoto, pero no les alcanza el presupuesto para un profesional, pero pueden comprarse un semiprofesional que es el intermedio entre todo el hobby de Crawler y si quieres un semiprofesional sigue bajando para que veas todos los que tenemos disponibles.